¡Suscríbete al canal! 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 Netflix es lo que acaba de informar Samsung, que no dicen qué modelos, pero una buena producción de televisores del 2010 al 2011 no podrán ser actualizadas a partir del 1 de diciembre y aquellos que les encanta Netflix no podrán ver a través de estos ciertos televisores que ojalá que usted no lo tenga. Pero si a usted le encanta Netflix, cuidado, porque a partir del 1 de diciembre cierto modelo de Samsung no podrá ver Netflix. Pues sí, a usar el celular y la computadora, entonces. Así es. Más información, bueno, pues fíjate nada más que llega el empoderamiento como lo vemos en nuestro periódico El Día de Ciudad Victoria, los American Museum Awards, Billie Eilish, Dua Lipa y otras artistas femeninas estarán presentándonos en American Museum Awards. Más información, pues está una semana de Corona Capital, estará Fran Ferdinand, estarán muchos artistas como The Strux de los primeros que estarán, pues ahora sí que en este festival importante en la Ciudad de México que ya casi es un solo. Pues sí, hablando de series como hace poquito hablabas de Netflix, hace unos dos, tres días se había conocido que va a haber una nueva serie mexicana con un tema un poco polémico porque el título de la serie es Narcos contra Zombies. Entonces ya desde ahí están mezclando como uno de los temas pues que más se manejan aquí en México que es el narcotráfico y otro que pues también es como del gusto de una gran mayoría de gente que son los zombies. Los zombies. Veremos esta combinación que se da y a través de qué plataforma. Va a ser a través de Amazon Prime. Amazon Prime. Bueno, también es una buena plataforma para aquellos que les gusta y creo que hemos llegado a la parte final. Así es. Mi nombre es Paco Aguilar. Yo soy Valeria. Hasta la próxima.